Y chale, ¿no te echaste Chilangabanda, che? Ahora es el rapeloro negro Nos dice el dinosaurio de los discos Del blues al rock al reggae y nace el ritmo Que aplana el pavimento de los gays Ok, ya está Ahora es el rapeloro negro Nos dice el dinosaurio de los discos Del blues al rock al reggae y nace el ritmo Que aplana el pavimento de los guetos Bailando tapa entre unos labios gruesos La trompa se destapa sin aviso Y el jazz verbal asoma de improviso En un torneo de constante reto Al raparapos y raída ropa Le dan un uniforme de batalla Del básquetbol sus tenis y playeras Con gorras al revés muy béisboleras Marchando por el chapopo te estallan Rapaces que le dan al rap en tropa Y chingas a tu madre es el eslogan 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 Y chingas a tu madre es el eslogan